Hola Tech Nautas, la tecnología es una de las cosas que más está avanzando a pasos agigantados en estos momentos y nos demuestra la velocidad en la que vamos hacia el futuro. La prueba está en que en la última Mobile World Congress se hablaba de 5G para el año 2020 y ahora ya casi está aquí, tal como anuncian algunas compañías y fabricantes de móviles. La tecnología 5G nos aportará una menor latencia a las redes y una supervelocidad en transferencia de millones de datos. Se espera que esta tenga una velocidad máxima de 1 GB por segundo y que sea 20 veces más rápido que el 4G. Y como no, los fabricantes de telefonía móvil están super emocionados trabajando a velocidades vertiginosas para traernos sus primeros terminales adaptados a las redes 5G. Soy José María Hernández de Iron Tech y hoy os traigo 5 teléfonos móviles que llegan con tecnología 5G. Ahora sí, vamos a empezar, pero antes os recuerdo que en la descripción del vídeo dejo algunos de los links de dónde conseguir estas fieras. En el puesto número 5 tenemos al Samsung Galaxy S10 5G que llegará muy pronto y que al parecer será la compañía Vodafone la primera en comercializarlo. Este Galaxy S10 no solo nos trae cobertura 5G, sino que además nos trae una pantalla dinámica AMOLED Edge de 6,7 pulgadas que la diferencia bastante de la 6,4 del Galaxy S10 Plus. De hecho, si no fuese porque no tiene S-Pen, encajaría bastante como Galaxy Note. También nos vendrá con una batería más grande de 4.500 mAh, siendo así la batería más potente que Samsung haya puesto a uno de sus terminales hasta la fecha. El hecho de poner una batería tan grande viene de la mano de que la pantalla es más grande y de que los modems 5G aún no son tan eficientes en consumo como los 4G. Así que la autonomía de la batería quizá no sea superior a la de sus hermanos inferiores. Su procesador sí que será el mismo que el de sus hermanos, el Exynos 9820 y llegará con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Ahora sí que tenemos una novedad, porque junto a las tres cámaras que ya traía Galaxy S10 y S10 Plus, se suman dos cámaras más TOF 3D que permitirán obtener un mapa en profundidad con una precisión mucho más mayor a la que se consiguen con cámaras normales. En el puesto número 4 tenemos al Huawei Mate 20X 5G. ¡Madre de Dios, pedazo de nombre! Ya sabéis que Huawei es uno de los mayores investigadores en tecnología 5G y en breve nos traerán esta maravilla de la tecnología, de la cual ya se pueden hacer reservas en el link que os dejo en la descripción y en la caja de comentarios. Y lo tendréis en vuestras casas a finales de agosto o a principios de septiembre a mucho tardar. Este terminal marcará el comienzo del mundo 5G y nos llegará con procesador Kirin 980 más Ballon 5000, así que volará por partida doble. Además, nos traerá 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. Todo esto, ¡ojo al dato! Sumado a una pantalla OLED de 7,2 pulgadas, ¡wow! 7,2 pulgadones, que será como una tablet. Y esto hará que la experiencia del videojuego sea exquisita por no hablar de vídeos, fotos y aplicaciones. Su batería de 4200 mAh será brutal, pues además el fabricante nos dice que se cargará aproximadamente en 30 minutos y durará tranquilamente más de un día. Y por último, hablaremos de su triple cámara, que no se queda nada atrás, dándonos un triple objetivo Leica, donde la cámara principal será de 40 megapíxeles, la siguiente de 8 megapíxeles contra el objetivo para tomas a distancia y la tercera de 20 megapíxeles con gran angular para fotografías de paisajes y macro. Sin duda, un gran móvil del que hablaremos más adelante en profundidad. En este top donde la competencia es depredadora, como no, no podía faltar el fabricante LG. Y en el puesto número 3 tenemos al LG V50 Think 5G. LG nos sorprende con su innovador sistema de pantalla doble, la cual estoy seguro que vais a disfrutar un montón. Su pantalla principal OLED de 6,4 pulgadas y una secundaria dual screen OLED de 6,2 pulgadas, con la que podrás ejecutar varios contenidos a la vez, como por ejemplo, ver una película en alta resolución mientras navegas por internet o ves tus redes sociales. Este móvil nos vendrá con un procesador Snapdragon 855 y modem 5G X50, todo ello acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. En el apartado de las cámaras tenemos triple cámara trasera de 16 más 12 más 12 megapíxeles que pueden disparar con tres ángulos diferentes y con un zoom óptico por dos. Y dos cámaras frontales de 8 y 5 megapíxeles que crearán autorretratos difuminando el fondo de forma natural acompañados de inteligencia artificial para un resultado inmejorable. En cuanto al sistema de grabación nos permitirá hacer vídeos en 4K con funciones avanzadas como el control de profundidad, distorsión del fondo y el point zoom con HDR10 que ofrece sombras profundas, brillos intensos y colores precisos. Todo esto acompañado de una batería que está a la altura de este terminal, una batería de 4000 mAh con Quick Charge 3.0, cargándola al máximo en una hora aproximadamente. Y en el puesto número 2 tenemos al grandísimo OnePlus Pro 5G. Bueno, con este móvil seré algo más breve porque como ya sabéis le hicimos un análisis exhaustivo hace muy poco. Por si no lo habéis visto os dejo el link aquí arriba. Bueno, pues este gigante de la tecnología móvil ha anunciado que en breve llegará una variante de su modelo más avanzado, el OnePlus 7 Pro, compatible con las redes 5G. Este constará con las mismas especificaciones, pero su interior albergará las nuevas antenas y el modem X50 de Qualcomm para su conexión 5G acompañado del ya conocido Snapdragon 855 y la Adreno para juegos. Con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz. Todo ello acompañado de sus 12 GB de RAM y 256 de memoria interna. Ya sabéis, como dije, quizá el móvil más potente del mercado a un precio excepcional y en breve con conexión 5G 20 veces más rápido que la 4G. Y ahora sí, vamos a llegar al que está en la primera posición. Si te está gustando este top, no olvides dejarnos tu like. En el vídeo anterior os dije que os traería un documental, pero lo he tenido que posponer ya que he tenido problemas de COVID. Así que en el próximo vídeo os traeré el análisis de uno de los teléfonos más potentes y a un precio increíble. Eso sí, para poder ver ese vídeo tendrás que estar suscrito y pulsar la campanita para que YouTube te lo notifique. Y bien, ahora sí, vamos a por el que ha quedado en primera posición. En toda esta lucha brutal de por quién nos va a traer sus primeros terminales con tecnología 5G, no podía faltar Xiaomi. ¡Cómo no! El cual nos presenta el Xiaomi Mi Mix 3 5G. Este supermóvil contará con una pantalla de 6,39 pulgadas AMOLED de 2340 x 1080, un procesador Snapdragon 855 de 7 nanómetros y la implementación del modem X50 para el 5G. Todo esto acompañado por 6 GB de RAM y 64 de memoria interna. Sus cámaras traseras son dos, de 12 más 12 megapíxeles, con detección de escena por inteligencia artificial y vídeo super slow motion a 960 frames por segundo. Y una doble cámara delantera de 24 más 2 megapíxeles, también con inteligencia artificial, capaz de analizar la profundidad de los objetos y desenfoque en tiempo real. Su batería tampoco está nada mal. Nos traerá una batería de 3.800 mAh. Muchos de vosotros estaréis pensando por qué he puesto este móvil en primera posición, cuando no es el mejor en cuanto a especificaciones. Pero lo he puesto en esa posición porque, sin duda alguna, sí que es el mejor en cuanto a calidad-precio. Pues estamos hablando de un terminal de gama alta con 5G por menos de 600 euros. Bueno Texnotas, ahora sí que hemos terminado y tengo un par de preguntas. Me estoy preguntando si vosotros habríais hecho este top igual que yo y si habríais puesto los móviles en las mismas posiciones. Y luego pienso, ¿cuál os compraríais vosotros? Dejadme las respuestas en la caja de comentarios. Y ahora, antes de marcharme, voy a mandar saludos especiales a todas aquellas personas que me habéis enviado comentarios en el último vídeo. Que sois GSP Tecno, Monstruo Games, Jason Gómez, Jordi Yoyi, Sr. J. Joker, Moset Gamer, Maloney Gaming y Nacho C. Sánchez. A todos vosotros chicos, mil gracias por ver los vídeos, mil gracias por comentar y por compartir. Y ahora sí, ya me despido de todos vosotros. ¿Pero hasta cuándo? Pues hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos y hasta pronto. Deu.